Uno de los nombres de la fiesta de Pesach que aparece en la Torá es Chaga Aviv, la fiesta de la primavera. Como dice la Torá, ya mueres hoy de ya aviv. Vas a cuidar el mes de la primavera. Nuestros sabios aprenden de aquí que Pesach siempre tiene que caer en primavera. Ahora bien, el calendario judío se rige según los meses lunares. A su vez, las estaciones son regidas por el sol. El año solar tiene 365 días. El año de los meses lunares tiene 354 días, 11 días menos. Quiere decir que si no vamos a hacer algún trabajo, que ahora voy a explicar cuál es, para coordinar los meses lunares con el sol, con el año solar, va a ocurrir que puede ser que Pesach no caiga en la primavera. Porque los meses lunares van a ir desfasándose del año solar y las fiestas van a caer en cualquier momento. Entonces la Torá llama a Pesach Chaga Aviv la fiesta de la primavera para que sepamos que cuando se junta un determinado número de días de desfasaje entre el calendario solar y el calendario lunar, hay que agregar una vez más a nuestro calendario para volver a coordinar y a poner en fase las fiestas. De manera tal que Pesach siempre caiga en la primavera. Pero además hay una enseñanza en el servicio a Dios también de por qué Pesach se llama la fiesta de la primavera. Y la idea es así. ¿Qué ocurre en la primavera? Es el momento en el cual florece y crecen y sale a la superficie todo aquello que estuvo oculto durante el invierno. En el invierno los árboles no tienen hojas, en el invierno el clima está frío, etc. En la primavera todo esto de repente, rápidamente cambia y los árboles empiezan a sacar hojas, empiezan a sacar flores y empieza a crecer realmente y a florecer toda una vida nueva. Toda esa vida no es algo totalmente novedoso, sino que estaba en potencial durante el invierno también. No es que los árboles se mueren y después vuelven a florecer, crecen. No, sino que el potencial del crecimiento de la primavera estaba durante el invierno también, solamente que estaba oculto, estaba guardado. Y esta es la idea de la primavera. Hacer florecer y hacer crecer todo el potencial que estaba oculto. Y lo mismo ocurrió en la salida de Egipto en la época de Pesach. Todo el sufrimiento del pueblo judío en el exilio en Egipto, un sufrimiento físico, un sufrimiento espiritual, esto generó y juntó montones de fuerzas que estaban ocultas que rápidamente cuando llega Pesach se revelan y salen a la superficie de manera tal que Dios nos saca de Egipto. Y rápidamente en los próximos 49 días nos elevamos, como dicen nuestros sabios, de las profundidades de la impureza, 49 portales de impureza, nos fuimos elevando día a día hasta llegar a la fiesta de Shavuot en la cual recibimos la Torah de Dios mismo. Toda esa energía y ese crecimiento espiritual en realidad estaba en potencial también en el exilio en Egipto. Y por supuesto la enseñanza es que cuando uno está pasando por una etapa de la vida en la cual piensa que no hay crecimiento, en la cual piensa que en realidad no hay florecimiento, no hay nada positivo y es como un invierno frío, seco, etc. En ese momento uno tiene que saber que en realidad lo que está ocurriendo es que está juntando fuerzas internas y tiene que saber que lo único que debe hacer es revelar esas fuerzas internas. Y lo mismo ocurre con el exilio en el que vivimos. El hecho de que Mashiach ahora en este instante no está, significa que estamos juntando fuerzas, estamos refinando el mundo a nuestro alrededor para traerlo rápidamente y con un salto instantáneo el universo entero va a cambiar y se va a revelar la gloria de Hashem aquí en la Tierra. Pesach Cayer Besameach